Buenas tardes, feliz día de fiesta a todos. La acabáis de ver, la duquesa de Alba ya está en casa. Después de un accidentado viaje a Roma, Doña Cayetana ha pasado su primera noche en el Palacio de Dueñas, donde poco a poco irán llegando sus hijos para verla. Ya nos han avanzado que está bien y que incluso tiene planes para el fin de semana, todo menos quedarse quieta. Vaya, ya la conocemos. Bueno, no sé si tenemos esa información, tenemos que irnos y no a hablar de Manuel Segura, que lleva tiempo intentando que su hijo Borja se reconcilie con su madre. Bueno, ya tenemos a la duquesa de Alba lista, así que vamos a ver esa información. Estábamos muy pendientes de cómo se encontraba su estado de salud, así que adelante, vamos con ese reportaje. Y vamos ahora con María José Cantudo, que está mucho mejor después del desmayo repentino que sufrió hace unos días. Ha vuelto a la calma, ellos nos lo cuentan. Sandro Sanz, lo que no consiga él... ...de la guerra entre madre e hijo. A la ex de Fonsi Nieto la hemos visto vestida de novia en varias ocasiones y parece que está lista para decir si quiero cuando se lo propongan. Claro, que el que se lo tiene que proponer es su novio, Feliciano López. Aviso navegantes. Nada más, sacamos la lupa para contaros todos los detalles de esa maravillosa cita. Día de la madre porque va por su tercer hijo y con ella, con la checa Eva Arzigova y con su felicidad. Nos vamos hoy, mañana volvemos aquí en Corazón. Nos vemos.